La cafetera, el microondas, la estufa, la licuadora, la nevera, la tostadora, la batidora, el hervidor, el lavavajillas, el hervidor, el lavavajillas, el microondas, la licuadora, la nevera, la estufa, la cafetera, la batidora, la tostadora, el televisor, la aspiradora, la plancha, la lavadora, el ventilador, el ordenador, el portátil, la impresora, el aire acondicionado, la plancha, el ventilador, el portátil, la aspiradora, la lavadora, la impresora, la impresora, el ordenador, el televisor, el aire acondicionado, el móvil, la tablet, la videoconsola, la videoconsola, el horno, la campana extractora, la campana extractora, el calentador, el cepillo de dientes eléctrico, la afeitadora, la afeitadora, el secador de pelo, la tablet, el secador de pelo, el calentador, el calentador, la campana extractora, el móvil, la afeitadora, la videoconsola, la videoconsola, el horno, el cepillo de dientes eléctrico, el majeotores, el presidencia del esmer mano, la visita, salто這些, Gracias.